Yo les quería enseñar Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo Que no me tape en el lago, se los pido por favor Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo Desde arriba la figura del lago maracaidero Nos muestra con gran esmero su prodigiosa hermosura Que buena vaina mi hermano, ya no nos dejan entrar Y vamos a protestar porque el lago es del fuliano Que no me tape en el lago, se los pido por favor Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo Que no me tape en el lago, se los pido por favor Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo El famoso mirador se ha convertido en hotel Pues parejas a granel se van a hacer el amor Señores chicos que tal Y fabrican en el campo un edificio de espanto Y hasta un lago artificial Que no me tape en el lago, se los pido por favor Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo Que no me tape en el lago, se los pido por favor Ya no resisto el horror de no poder divisarlo Ahora quieren taparlo construyendo en su ribera Y la grey maracaimera ya no podrá disfrutarlo